Oigan, y tenemos una noticia de esas que nos gusta pues compartir con todos ustedes y es que Heineken México fue reconocida como uno de los mejores empleadores del mundo por Top Employer Institute, la autoridad mundial encargada de certificar a las compañías líderes en prácticas de recursos humanos que asumen el compromiso de generar entornos de trabajo como los más altos estándares de calidad de vida en beneficio de sus colaboradores. Y es que bueno, si el entorno es el apropiado, pues todo fluye de maravilla. Algunos de los rubros mejor ranqueados por la cervecería son estrategia de negocio, organización y cambio, atracción de talento, desempeño, propósito y valores, además de ética e integridad. Bueno, pues Heineken México, la primera cervecería certificada con este gran cargo y pues ellos dicen que tienen la firme misión de convertirse en la cervecería número uno en gente. Ya que con iniciativas, prácticas y programas, pues ayudan a destapar, descubrir e impulsar el potencial de cada uno de sus colaboradores, a fomentar una cultura ganadora y por supuesto a brindar un ambiente sano e inclusivo para todas y todos. Por ello es que están de fiesta y están orgullosos por este importante reconocimiento, un ejemplo por supuesto para las demás que generen este entorno tranquilo de superación y pues aquí están los resultados. El buen trabajo se ve reflejado por supuesto de la mano de Heineken México. Nosotros continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.